El candidato al rectorado de la Unubense, Juan José García Machado, ha presentado esta mañana su candidatura y a su equipo en La Merced. Bajo el lema Mucho por Hacer, García Machado ha dado conocer las principales líneas de su programa. Un programa estratégico para darle a la Universidad de Huelva el impulso que necesita y para que se convierta en ese instrumento, como ya hemos dicho, en ese motor de transformación económico-social que necesita Huelva y su provincia. El principal objetivo del candidato en caso de ganar las elecciones sería convertir a la Universidad de Huelva en referente. Tanto en el panorama andaluz como a nivel nacional e internacional. La Universidad de Huelva actualmente necesita ese revulsivo para posicionarla entre las principales universidades españolas. Las elecciones al rectorado de la Universidad de Huelva tendrán lugar el próximo 22 de mayo.